El sistema de acceso a la plataforma de información del mundo ya fue implementado. Se utilizan los códigos. Código de bar, código de alarmas, código para internet, código para cuentas bancarias, código para seguridad nacional. Es necesario que se incluya un código que corresponda a las emergencias espirituales de la ciudad y la nación. Este es el código de vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en la unidad en cielo. El Centro Global de Avivamiento en Greenville, Carolina del Sur, presenta Código de Vida con el Pastor Félix Fernández. Segunda de Samuel 21 nos dice la palabra. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín. El cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda a Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Diga conmigo, declaramos una palabra revelada y de bendición. Cancelamos toda maldición y declaramos avance y multiplicación. Atamos al hombre fuerte y declaramos nuestra victoria. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Saca Seba! Ahora dile, saca lo que del enemigo te queda. Hermanos, presentes y televidente, ¿qué es sacar? Poner algo o alguien fuera del lugar o condición en que estaba. Diga conmigo, fuera. Extraer una cosa de otra. Si leemos desde primera de Samuel hasta segunda de Samuel, los acontecimientos se detallan en la vida de David de la siguiente manera. David fue llamado por Dios, estando como ustedes saben, pastoreando las ovejas, siéndole fiel a Dios. Pero en su llamado comenzó a pasar procesos, porque cada vez que Dios te va a transicionar o te va a promover, te permite un proceso. Dile al que está a tu lado, no le huya a los procesos. Si tú le huyas a los procesos, los procesos te van a alcanzar en algún momento y vas a tener que repetirlo. Por ejemplo, es como si tú no vas a la escuela el día del examen. Oh, papi, no voy a la escuela hoy. ¿Por qué? Me duele el pie. Me duele la cabeza. Mamá, me duele el estómago. Mentira tuya. Hay examen. No quieres enfrentar la responsabilidad y no quieres estudiar. Por eso no quieres ir a la escuela. Hello. Si no vas a la escuela y no tomas el examen, vas a tener que repetir el curso. Búscate a alguien y dile, no repitas el curso. Es mejor enfrentar al gigante y vencerlo y no estar siendo toda la vida perseguido por el gigante. Hay que enfrentar los procesos en el nombre del Señor. Y David enfrentó los procesos. Lo primero, venció la envidia y el menosprecio de sus hermanos. Dios lo escoge. Y fue a llevar unos quesos. Y fue a llevar unos panes. Porque el papá le dijo, tus hermanos están en la guerra y no han comido. Ve y lleva los panes y los quesos. Y él dijo, sí, claro que sí, papá. Y lo llevó. Y cuando llegó al lugar, estaba Goliat. Atormentando con palabras. Maldiciendo y amenazando a todo Israel. Y él oyó lo que estaba pasando. Le habló a los hermanos y le preguntó, ¿qué está pasando? Oh, el gigante está aquí amenazando. Lleva muchos días. Y preguntó David, ¿y qué le van a dar a aquel que lo venza? Vete de aquí. ¿Y para qué tú estás preguntando? Si tú no tienes fuerza, no tienes ánimo, no tienes experiencia, no tienes altura. Nunca has peleado. Y dice la Biblia literalmente que los hermanos lo menospreciaron. Menosprecio. Es el primer nivel que un creyente debe sobrepasar para poder pasar a un nivel de avance. Cuando tú llegas a la casa de Dios o tú aceptas a Cristo, el tío tuyo te va a menospreciar. El jefe tuyo te va a menospreciar. Es posible que un hermano te menosprecie. Pero yo vengo a decirte hoy, aquellos que pasan la prueba del menosprecio van a seguir adelante avanzando en los caminos de Dios. Porque hay que prepararse para vencer. Oh, que tú eres loco y te metiste ahí en la iglesia del Pastor Félix que es loco número uno. Ahora tú eres el loco número dos. Ahí te vas a volver loco con esa gente que dicen aleluya. Es preferible volverme loco y estar lleno de la unción, de la revelación, de la gracia, del favor de Dios. Oh, el plan de Dios se cumple en mi vida. Por lo tanto, el menosprecio es el primer nivel. Hay mucha gente que no tiene carácter y desde que lo menosprecian se van de la iglesia. Ah, y el que el día que daban la caja de comida a mí no me dieron. O fue que yo llegué y el pastor nunca me saludó. O fue que yo llegué y la hermana María no me dio la mano. Ah, fue que yo llegué allá y nadie me miró. O fue que me pisaron. O fue que un hermanito me dijo que yo era feo o fea. Me voy de la iglesia. Eso indica un nivel muy bajo de autoestima. Eso indica que tu formalidad espiritual está baja. Eso indica que tú no sabes quién tú eres. Eso indica que todavía te faltan muchos procesos. Porque tú no sabes lo que es vencer el menosprecio. Yo vengo a decirte que para yo estar aquí en el día de hoy. He tenido que aguantar insultos, atropellos, amenazas. Me han desheredado de la familia. Me han dicho estás loco, gloria a Dios. Me han dicho todo tipo de insultos, atropellos. Pero yo he creído a un Dios vivo y de poder. Yo he entendido que pasando el menosprecio me posiciono en la dimensión donde Dios me ha llamado. Código de vida con el pastor Félix Fernández. Algo está cayendo en este lugar. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria sobre mí. Y su gloria sobre mí. Y su gloria sobre mí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Y 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 su gloria sobre mí. Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Que cae esa gloria en esta casa hoy Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos, hazla conocer Este es el tiempo de Dios para esta generación Es el tiempo del mover de Dios En Greenville, Carolina del Sur, existe un punto de encuentro Donde se decretó el propósito y el mover de Dios para las naciones Este punto es el Centro Global de Avivamiento Con su pastor Félix Fernández Yo quiero llevarte a entender en el día de hoy que Dios te está formando Diga conmigo formando Para entregarte una bendición Ven, acompáñanos Descubre el verdadero propósito de tu vida Y recibe un milagro de parte de Dios Jueves a las 7 de la noche Sábados a las 7 de la noche Y domingos a la 1.30 de la tarde Ahora, más cerca de ti En la Plaza Latina En el 6119 de la White Horse Road Greenville, Carolina del Sur 29611 Centro Global de Avivamiento Decretando el mover de Dios en las naciones Ya está disponible la producción discográfica inédita del Centro Global de Avivamiento Hagamos su voluntad Cánticos proféticos con un mensaje a tu corazón ¿Qué haría yo sin tu amor? Cánticos para edificar tu vida Dale tu ayuda caído Como si fuera herido Cánticos para exaltar el nombre de Cristo y establecer su reino Yo te adoraré Yo me alegraré Hagamos su voluntad Disponible en iTunes Dios de mi salvación Cántalo Yo te adoro Código de Vida Con el Pastor Félix Fernández Enfrentarse a la muerte Enfrentarse A los peligros de vencer a un gigante Tuvo que vencer al gigante Diga wow Tuvo que pelear con David Pero no peleó con armas humanas Peleó con estrategia espiritual Diga conmigo estrategia Y ustedes conocen la historia Que con una piedra Venció a Goliat Luego de eso Dile al que esta a tu lado Pelea Pelea Hay Pastor que desde que yo vine a la iglesia Vinieron muchos problemas a mi vida Claro que si Vienen problemas Y pruebas Y tribulaciones a tu vida Porque hay que quitarte la coraza Que tu tenias del mundo Del viejo hombre Y ponerte la coraza Del Espíritu Santo Por eso Dios permite los procesos Entonces tuvo que sobrevivir Ante una persecución Muchos de nosotros Hemos sido perseguidos De una u otra manera Hemos Nos hemos sentido perseguidos Pero Dios ha estado con nosotros Y nunca nos ha dejado Quiero decirte Que no somos los únicos Que hemos sido perseguidos Daniel fue perseguido Los jóvenes hebreos fueron perseguidos El apóstol Pablo fue perseguido Al mismo Cristo lo persiguieron Y lo quisieron matar antes de tiempo Y lo apedrearon Y dice la Biblia que se le escapó Porque no era su tiempo todavía de morir A Esteban lo mataron apedreadas Quiere decir Que las pruebas y las persecuciones Son parte de los procesos Luego sobrevivió a una cueva Donde estaban los amargados y enlutados Llamada la cueva de Adulán Diga wow Luego tuvo que pelear nuevamente Diga conmigo nuevamente Tuvo que pelear Contra los filisteos Que atacaban la ciudad de Keila Y ahí Tuvo que vencer Y rescatar a esa ciudad Más adelante David iba caminando Tenía hambre Y los soldados de él tenían hambre Y se acercó A aquel lugar Donde había comida Queso Uvas y de todo De un cristiano Entre comillas Del mismo pueblo Llamado Naval Y se acercó Y le dijo Dame de comer Porque mis soldados Y yo tenemos hambre Y no reconoció la unción De David este hombre Y le dijo Yo no tengo nada que darte a ti No te voy a dar nada No tengo nada que darte a ti Ni mi vino Ni mi uva Ni mi queso No te voy a dar nada Dile al que está a tu lado No sea tacaño Tacaño es Una persona mezquina Mezquina Mezquino es uno que no le gusta dar Al que no le gusta dar Es aquel que no le gusta sembrar Y el que no siembra no cosecha Pero Dios le hizo justicia Porque más adelante Ese hombre murió Y no solamente eso Sino que la esposa fue sabia Y le dijo Este hombre es malcriado Perverso y malo No te quiso dar nada Pero yo te voy a preparar comida Y le voy a dar comida Y queso a tus hombres De todas maneras David fue bendecido Dar el aplauso al Señor Si te han negado tortilla o pollo En alguna ocasión de tu vida No eres el único A David Hombre de Dios Le negaron comida Pero siguió caminando Dile al que está a tu lado Sigue tu camino Sigue avanzando Búscate a alguien Dile no te desanimes Hay personas que se desaniman Por cualquier cosa Pastor Estaba en la boda Y no me dieron pastel Me voy de la iglesia Porque no le dieron pastel Se va de la iglesia Porque cuando llegó a la fila Se acabó el pollo Ya por eso Se desanima Y cae en depresión Yo vengo a decirte En el día de hoy Que yo no dependo De pollo Ni de pastel Ni de tortilla Yo dependo De un Dios poderoso Aunque no hay ganado En la tierra Yo sigo caminando Mira yo soy de la gente Que si hay un buffet Yo me pongo delante Si En cuestiones de buffet Yo me pongo delante Digo hermana Prepáreme una buena comida ahí Y el que me mire raro Lo miro Cuidado contigo No te equivoques Yo no tengo baja autoestima Y si yo llego a la fila Y se acabó todo Hablo con la cocinera Queda algo por ahí Busque los calderos Busque algo por ahí Porque algo debe de haber Pastor se acabó No se ha acabado Busca algo Que algo debe aparecer Para el Cielo de Dios Yo no me voy a ir Y si no hay Le digo prepárame algo aquí Porque hoy yo como algo aquí Pero hay gente que cae en depresión Por cualquier cosa Dile al que No te deprimas baby Luego de eso David derrota a los Amalecitas Recupera a la familia Luego David es proclamado rey Diga voy en avance Más adelante Cuando está avanzando Le matan entonces A Jonatán Su mejor amigo Diga wow Se está fijando En los procesos Que pasa un hombre de Dios Para llegar A un nivel Por eso No critiques La unción De un siervo de Dios Busca ver Los procesos Que ha pasado No digas De un hombre de Dios Ay mira Tal o cual cosa Nunca critiques A los hombres de Dios Pregunta Los procesos Que han pasado Porque yo debo decirte Que para poder estar aquí Predicamos de esta noche He tenido que pelear He tenido que soportar Y he tenido que avanzar Por medio No importa las vicisitudes Y problemas Hay que serle fiel a Dios Amén Código de vida Con el pastor Félix Fernández Oh Jehová Oh Jehová Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla Conocer Este es el tiempo de Dios Para esta generación Es el tiempo Del mover de Dios En Dreamville Carolina del Sur Existe un punto de encuentro Donde se decretó El propósito Y el mover de Dios Para las naciones Este punto es El Centro Global De Avivamiento Con su pastor Félix Fernández Yo quiero llevarte A entender en el día de hoy Que Dios te está formando Diga conmigo formando Para entregarte Una bendición Ven Acompáñanos Descubre el verdadero propósito De tu vida Y recibe Un milagro De parte de Dios Jueves a las 7 de la noche Sábados a las 7 de la noche Y domingos A la 1.30 de la tarde Ahora Más cerca de ti En la Plaza Latina En el 6119 De la White Horse Road Dreamville Carolina del Sur 29611 Centro Global De Avivamiento Decretando El mover de Dios En las naciones Ya está disponible La producción discográfica Inédita Del Centro Global De Avivamiento Hagamos su voluntad Cánticos proféticos Con un mensaje A tu corazón Cánticos para edificar tu vida Cánticos para exaltar El nombre de Cristo Y establecer su reino Hagamos su voluntad Disponible en iTunes Dios de mi salvación Cántalo Código de Vida Con el Pastor Félix Fernández David se levanta Y sale Vencedor Ante una traición De su general Apner Y de Isboset El hijo de Saúl Hay personas Que cuando lo hieren Se quedan Todo el tiempo Llorando Hay pastor Que mi tío Me ofendió En el año 1900 Wow Cuantos años 1987 Y tu del 87 Todavía estás llorando Por la ofensa Del tío De verdad He hablado con hermanos Y con personas Que me dicen Pastor Yo tengo 10 años Que no le hablo a mi mamá Digo Desde hoy Se rompe esa cadena Hoy la vamos a llamar Y hoy vamos a interbrar Una comunicación con ella Y hoy le pides perdón Y hoy Hoy se rompe Esa maldición Hoy día conmigo Hoy se rompe Esa maldición Aleluya Dile al que está A tu lado Sigue adelante No importa Que Apner Se levantó David Volvió A fortalecerse Día conmigo Me fortalezco Y tomó La fortaleza De Sion Luego buscó El arca En Jerusalén Y buscó La presencia De Dios Dios hace pacto Con David Le habla A través del profeta Natán Dios extiende Su misericordia Más adelante A través de David A Mefiboset Que estaba en Lodebar David era misericordioso Y avanzaba Cada día Diga conmigo Avanzaba Dios te quiere avanzando Mire todos los procesos Que le estoy describiendo De este hombre Y todavía Seguía adelante Y porque hay mucha gente Que cuando tiene un pequeño problema Ya se desanima Yo vengo a decirte hoy Que tú no eres De esa generación Tú eres de la generación De los que avanzan Que no importa Lo que el diablo diga Y no importa el ataque Tú vas para adelante Y nadie te detiene En el nombre del Señor Pastor Es que estoy muy triste De hoy Yo te voy a decir Te permito llorar Llora Por 10 minutos Voy a estar contigo aquí 10 minutos llorando Vamos Vamos a llorar Yo lloro contigo 10 minutos Diga conmigo 10 minutos A los 10 minutos Te voy a decir Párate ya Vamos a llorar juntos 10 minutos A los 10 minutos Dile al que está a tu lado Para de llorar ¿Por qué te voy a dejar llorar? Porque somos humanos Tenemos que llorar Para que te desahogues Para que botes Todo ese dolor De tu corazón Para que tus lágrimas Bajen Por tus mejillas Y ya los 10 minutos Que llores es suficiente Entonces vamos ahora A levantarnos Vamos a seguir el camino Dios nos llamó a avanzar Eso que pasó Pasó porque Dios Lo permitió para Promoverte Para enseñarte Para fortalecerte Para enseñarte estrategia Para limpiar el camino Para avanzarte Para llevarte A otra posición Ahora sigue caminando Entonces David derrotó A los amonitas Y a los sirios David venció En Rabá Y cuando ya está Bien, bien avanzado Entonces le pasó Algo bien fuerte Su propio hijo Absalón Le traiciona Diga Wow Y David Amaba mucho A este hijo Y le dijo A los soldados Yo sé Que él me traicionó Pero por favor No lo mate Si lo consiguen En el camino O en la guerra Lo único que le pido Es No lo mate Diga Wow Es el corazón De Cristo Que dice Bendice A tus enemigos Absalón Era enemigo Ya De David Aunque era su hijo David sabía Que era su enemigo Pero como lo amaba Dijo No Lo mate Pero el pecado Trae consecuencias Y Absalón Iba montado En su asno Bien orgulloso Dispuesto A destruir A su propio padre Dice la Biblia Que Su cabello Se enredó En las encinas Y quedó suspendido En el aire Y el caballo O el asno Se fue Y lo dejó Enganchado Ahí Y vino Un soldado Y tomó Un dardo De una flecha O sea Una Una arma Punzante Y se la enterró En el corazón Y dijo Que mueran Los enemigos Del rey Diga Wow Búscate a alguien Y dile Tu pecado Te alcanzará Dile Tarde o temprano Te alcanzará No importó Que fuera Hijo de David La traición La pagó Wow Tan triste De que su propio hijo Muere Y lloró Bastante Diga conmigo Por un tiempo Y después Tuvo que levantarse Y cuando Ya se estaba Levantando Entonces Acontece Lo que le leí En segunda vez Samuel capítulo 20 Había un hombre Todavía Perverso Llamado Seba El cual tocó Trompeta Es decir Llamó al pueblo Y dijo Nosotros No tenemos Que seguir a David No tenemos Heredad con él Váyase cada uno A su tienda Y no sigan Apoyando a David Y dice que Muchos abandonaron A David En el verso 2 Siguiendo al traidor A Seba Hijo de Bicri Más los de Judá Siguieron siendo Fiel a su rey Judá Significa Alabanza Adoración La alabanza Y la oración Es lo que te conecta Con Dios Cuando tú eres un hombre Que te mantienes Adorando a Dios No importa la circunstancia No importa la crisis No importa que cierren El gobierno de Estados Unidos O que lo abran No importa lo que diga Migración Tú te mantienes Adorando a Dios No hay diablo Ni traición Ni espíritu del diablo Que pueda tocarte Porque tú estás conectado Con la fuente Y esa unción Te mantiene No hay diablo No hay diablo No hay diablo Te mantiene